Estamos tan cerca y todo da vueltas Acércate a mí, por favor A mí tampoco, pero... ¿Pero qué? No, que yo sé que vos estás con Flor Y yo no quiero meterme en el medio de tu relación ¿Con Flor, Nina? No, 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 nada que ver Hace un par de días se fue, pero con ella no pasa absolutamente nada Pero si yo el otro día los vi en el parque abrazados No, nada que ver, la fui a despedir, pero de amigos, nada más En serio, quedate tranqui Bueno, no sé, ¿te parece que vayamos a tomar algo mañana? Así hablamos un poco mejor No No, no, ¿qué? ¿No querés? No, 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 que lo que quería decirte era que yo no quería decir que no Entonces, ¿esos son sí? Sí, 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 claro